Soy Rocío, tengo 21 años, soy española y soy gitana. Siempre me he sentido muy discriminada porque encima se me añade otro factor que es que no es que solo sea gitana, sino que soy mujer. Porque si fuera un hombre gitano, pues yo creo al menos que sería como más fácil, al menos por lo que yo veo en mi casa, mis hermanos, mi padre, lo tienen más fácil que yo, por ejemplo, que soy mujer. Y por ejemplo en la ESO, bachillerato, me acuerdo que lo pasé muy mal porque había comentarios de compañeros que encima se hacían pasar por mis amigos, que lo hacían siempre con burla y con bromas, pero que realmente a mí me estaban haciendo daño cada vez más. Como por ejemplo, la Rocío tiene un novio y decía otro, porque la Rocío no puede casarse, se casará con quien diga su padre, y a lo mejor soltaba a otro. No, pero encima tendrá que ser alguien de la feria, no sé qué. Esos eran comentarios que se reían todos, yo me reía para no sentir, para que no me vieran tan vulnerable, pero realmente a mí cada vez me hacían daño y llega un punto en que dije, esto no es normal, y salí de clase, exploté y bueno, no pude más. Y me vio una profe, lo tuve que contar y a estas personas se expulsaron, pero al mes volvieron y nunca recibí un lo siento, unas disculpas, un no lo hacíamos por hacerte daño, simplemente me ignoraban, como si fuera invisible, y la que encima se sentía mal era yo.